Ahora hablamos de lo ocurrido esta madrugada en el norte de Bogotá. Una joven salió de su trabajo, dice ella, tomó un carro por aplicación confiando que iba a llegar segura y al final pasó la peor noche de su vida. Vean ustedes mismos lo ocurrido en la localidad de Suba. Hasta por aplicación están robando. A este sujeto lo señalan de conducir un carro particular y por plataforma recogió a una mujer y la atracó. El hecho ocurrió en el norte de Bogotá. La joven buscando seguridad pidió el servicio por una aplicación. Salía de Verbenal, que es mi lugar de trabajo, iba para mi casa, que es en Niza Nueva. Todos los días uso este servicio normalmente a 11 de la noche a esa hora y llevo un año y medio pidiendo ese servicio, nunca me había pasado nada. En medio del trayecto, dice la víctima, el conductor se tornó agresivo y en una zona oscura sacó un arma blanca, la intimidó y le quitó lo que llevaba. Veníamos normal, hablando, ya íbamos en la autopista llegando a la 127, volteó como unas tres cuadras antes, entonces yo le dije, ¿por qué volteó por acá, por acá? Nunca volteé a mi carro. Entonces fue cuando sacó un arma y me dijo, déme el celular, pero yo como que no asocié. Volvió y me dijo, déme el celular, entonces yo lo traía en la mano y me lo rapó. Me dijo, bájese, déme el bolso. Entonces yo le dije, no, no, no le doy mi bolso, bájese. Luego de bajarla del carro, huyó hacia el sur de la ciudad, pero la víctima alcanzó a alertar a los policías del Calle Alhambra, quienes lo interceptaron y lo capturaron. Lo primero que hice fue dar las placas, el color del carro, el tipo del carro, no sé cómo se llama, y ya fue muy rápido, muy rápido. Esta mujer prometió que no volverá a pedir servicios por su celular, porque pensando en estar más tranquila, terminó atracada. No, me da miedo, me asusto, pues creo que no. La sorpresa de la noche se la llevó la dueña del carro, porque al parecer resultó ser la esposa del capturado y le manifestó a la policía en medio de lágrimas que no sabía lo que hacía su compañero sentimental con el carro de la casa.